Hola amigos, hoy me voy a hacer un corte de pelo porque tenemos una sesión de fotos, toda la familia y quiero ponerme guapa, miren como me quedo, me quedo bien bonito, mira, y lo de atrás, cortito ay que bonito, me gusta, muy guapas, muy bien, buena lección, a ver me voy a cortar cuando yo porque mira como toco con las crellas, no me hace maquillar, nunca le he maquillado, ahora viene una muchachita para maquillarme, sí, sí, no sabías, no, sí, me van a maquillar, vamos a ver como quedan, vamos a ver todo donde le dejan, Amai, ¿quién es la muchachita que la va a maquillar? ¿Quién crees? ¿Quién? Lupita, yo voy a pagar para que me maquille, ¿cómo se va a maquillar? Pues tú vas a pagar, pero yo no, tú me vas a maquillar, sí, está abusada, le digo que está bien, está bien, ¿cómo? vas a tener que ayudar tú porque yo no sé, no, yo no puedo, yo no sé, tienes que dejar bonita, bueno, vamos a intentar a ver cómo se ve, vamos, déjense pues, paso número uno para dejar bonita a mi mamá es pues mandarla a bañar porque, ya se cree, primero me van a mandar a bañar, su cabello se le ve muy bonito pero está sucio así que se va a tener que bañar, tiene que bañar, su cabello, le vas a bañarnos, no, no, ¿cómo van a dejar que la vean? No, mejor no, mejor vayas a bañar usted sola, que vamos a bañar, entonces vamos a empezar a peinar a Teresuch, diga algo, le tienen que dejar bien bella, mamá, ya es bella, no, 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 ya es bella, yo por eso le voy a planchar el pelo porque ya no me comprometo a manquillarla porque yo no sé, me toca a ti mi pita, vaya mamá, sí mi amor, bueno voy a hacer lo posible, si queda feo no es mi culpa porque yo le dije que yo no sabía, me tienes que ver bonita hija, tienes que hacer lo posible para que quede bonita, bueno lo voy a intentar, ok? ok, mírame cómo estoy quedando, ahí va, y cómo estoy quedando, bien va quedando, chula, chula, ¿te dicen que me terminen? sí, sí, pero así como va, va muy bien, ahí está la maquillista, ahora, Lupita se arrepintió, ¿por qué? Lupita no quiso maquillarme siempre, y mira cómo está mi suerte, mira qué guapa con su nuevo corte de pelo y maquillaje, lista para irnos, ay, vámonos, vámonos, somos bien mamás, uno, bueno mi gente, tuvimos una sesión de fotos, y todos felices y contentos, ya salimos de la sesión, nada más todos con mucha hambre, como pueden ver a mi papá tiene hambre, siempre tiene hambre, se le notan todas las costillas, espero les haya gustado mi gente, y nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo, bye, 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 y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo,